Limpiate, saca tu panero No me hagas caso a mi, a mi caso a los abuelos Saca tu panero Mira, relájate, hey Con esto pa' que tu te limpio, hey Mira, y esto hice así Lo que no sirve lo echa tú Pa' la derecha, y la mala yesta Pa' mi izquierda Toda la manda conmigo Pa' donde? Pa' la, pa' la, pa' la, pa' la No te pusiste lo echa tú Pa' la derecha, y la mala yesta Pa' mi izquierda Toda la manda conmigo Pa' la, pa' la, pa' la, pa' la Por eso saca tu panero, saca amor Saca tu panero Alguien te está encantando bonito Saca tu panero Limpiate tu cuerpo Saca tu panero Más seguro Mira, y saca tu panero Limpiate tu cuerpo Limpiate tu cuerpo Limpiate tu cuerpo Limpiate tu cuerpo Y lo que no sirve lo echa tú Pa' la derecha Y la mala yesta Pa' mi izquierda Toda la manda de mi tira Pa' acá Pa' acá, pa' acá y pa' acá Lo que no sirve lo echa tú Pa' la derecha Y la mala yesta La chama Pa' mi izquierda Toda la manda pa' donde Pa' acá Pa' acá y pa' acá y pa' acá Lo que no sirve lo echa tú Saca tu panero Mira, y el pobre Saca tu panero Saca tu panero Saca tu panero Saca tu panero ¡Gracias!